Mi permiso de todos, familiares y amigos Hoy no he utilizado, es para alguien muy peligro Que se nos haya marchado, que verás nos ha volvido Puse a balos, era el nombre, le apodaban el güerito Solo tenía 14 años, los que se lo había cumplido Con valor de gente grande, pero apenas era un niño Alegre y enamorado, así te recordaremos Nunca se tenió agitado, siempre te íbamos contenta Te ganabas a la gente, tenías carisma y talento Y un fucha roja, también a plaza de ardería Ya no volviste a tener, porque no vendí a vivir La palla, por lo que yo amaba, a la gente que recorre Ya no volviste a tener, porque no vendí a vivir Nunca hubo muchos hombres, siempre fueron visiones Nunca sacaste la vuelta, al que te ponían montaste Nunca sacaste la vuelta, al que te ponían montaste Nunca sacaste la vuelta, al que te ponían montaste Nunca sacaste la vuelta, al que te pongo a ti Y ahora si pistôs de bruh, sé que van a recordarme Y ahora me has dado el día de mi Tengo que marcharme